¿Cómo te vas, chicos? ¿Cómo te vas? Vas a la cancha con tu joya policía ¡Aguante lo que es el peco de él! ¡Y dejan que te vamos a morir! ¡No te vas, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas! ¡No te vas, no 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 te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!